¿Qué es el libro de la Universidad de México? En ese momento era el director de finanzas sociales de la OIT a nivel mundial. Empezó a testear la idea de investigar un poco más qué era la eficiencia, cómo se podía medir la eficiencia en las instituciones de microfinanzas. A través de una serie de reuniones surgió la idea de hacer una investigación con información de instituciones de microfinanzas de todo el mundo, un estudio cuantitativo en el que intervinieron la Universidad de Ginebra, el estudio de investigaciones de desarrollo de Ginebra, la Universidad de Oxford y la Organización Internacional del Trabajo también, la OIT. De ese estudio, que como intervinieron muchos actores, empezaron a destilar ciertas cosas que tenían que ver con que la eficiencia es un concepto que en general está mal entendido, mal medido, y no se usa en la práctica. Curiosamente, cuando yo estaba trabajando en Argentina, compré ese libro. Y así surgió la manera en que lo invitamos a hablar en una conferencia argentina y el libro, que era muy barrioso, estaba en inglés y no tenía casi referencias a América Latina. Entonces la idea fue hacer una versión para América Latina. Y ahí vino el trabajo, que no fue traducirlo, sino que fue tomar los capítulos más importantes en lo teórico, porque hay otro tema, era un libro excesivamente teórico, que no lo iban a leer las personas que hacen las microfinanzas, que son las que toman en definitiva las decisiones. Entonces, de unos ocho capítulos que había teóricos, elegimos los cuatro que condensaban el argumento principal y fuimos a buscar en el campo personas que nos interesase que escribieran y que fueran una mezcla de académicos y personas que estuviesen trabajando en el campo de las microfinanzas. Y eso se refleja, por ejemplo, en el capítulo de Ecuador, escribió a Wilson Araque, que es un profesor, y Javier Baca, que es el director ejecutivo de la red financiera rural, que nuclea las instituciones de microfinanzas de Ecuador. En Colombia hay algo equivalente, un profesor de una universidad, con Jaime Villarraga, que trabaja en una ONG que promociona las microfinanzas. Y así los diferentes países tienen duplas o tríos, solo en dos casos, solo en una persona, pero que condensan eso. Y el espíritu del libro es avanzar en llevar una buena medición de la eficiencia y el uso de la eficiencia para el diseño de las políticas públicas a América Latina, que es un entorno tan competitivo, en el que la rentabilidad está tomando tanta preponderancia y hay tanta preocupación porque las microfinanzas se erigen de los pobres, que estamos convencidos, a través de lo que hemos descubierto y lo que estamos empezando a explicar, que la eficiencia puede rescatar el vínculo de las microfinanzas con los más pobres. ¿Cuál es el motivo por que le pusieron microfinanzas y políticas públicas? ¿El motivo original? No lo sé. Nosotros le pusimos el mismo nombre que tenía en inglés, pero le agregamos un subtítulo. Pero, ¿por qué tenía la idea de microfinanzas y políticas públicas? No porque se hace un compendio de políticas públicas, sino porque se trata de llamar la atención de los hacedores de políticas públicas sobre cómo pueden usar la eficiencia para una nueva rueda de fomento. Porque hay también una idea en el sector de las microfinanzas de que ya se acabó la promoción de las microfinanzas, que ahora es el momento de que los gobiernos den un paso atrás y se dediquen solo a supervisar y a regular. Aunque también, por otro lado, especialmente en América Latina, hay gobiernos que quieren tener un rol activo. Pero cuando quieren tener un rol activo, sucede que a veces van a hacer provisión directa de microfinanzas o quieren hacerlo y no está claro, porque el sector hoy es tan rentable, ¿cómo hacerlo? Y muchas veces los operadores mismos le dicen, no, no, déjenos solos. Déjenos solos que ya estamos en un proceso de consolidación del sector y ya el sector es rentable. Pero como vemos, muchas veces hay rentabilidad, pero hay alijamiento de los pobres. Entonces los gobiernos dicen, no, pero acá hay un problema. Entonces, hay confusión. Entonces, como hay confusión, este libro quería aportar algo en concreto para las políticas públicas. Por eso ese título. Y existe una frase que impacta bastante en la portada que dice, objetivos de eficiencia para un sector responsable. ¿Qué significa? Exactamente. Esto es un poco el ancla del libro. Objetivos de eficiencia es lo que queremos que haya desde las políticas públicas. ¿Para qué? Para que cada dólar, cada peso que se da desde un donante, desde el gobierno, desde un fondeador de un fondo de inversión social, eso se exprima a lo máximo para llevar la mayor cantidad de servicios a las personas con mayores niveles de pobreza y con mayor diversidad de productos. Y por eso queremos que el sector sea responsable. Que no sea un sector que gana dinero, nada más. Que no sea un sector que se contenta con un nivel de penetración de mercado del 20%. Un sector que no se conforme con dar de vez en cuando algún producto que no sea crédito. Porque hay mucha evidencia de las buenas evaluaciones de impacto que el microcrédito empresarial, primero, no es el único producto que la gente de bajos recursos necesita. Entonces, hay todavía muchísimo por hacer. Y la responsabilidad del hacedor es no solamente generar instituciones rentables, sino ir a los productos que generan desarrollo socioeconómico. Entonces, por eso, eficiencia, ¿para qué? No para tener más rentabilidad y distribuir dividendos, sino mayor eficiencia para ser responsable del uso de los recursos y para ir por más. Orientándonos ahora en los artículos en los que tú participas, ¿cuál es la relación entre eficiencia y sostenibilidad financiera dentro del manejo de las instituciones microfinancieras? Primero hay una aclaración de términos que yo creo que tienen que ver con que históricamente se usó mucho la palabra sostenibilidad para hablar de la autosuficiencia financiera. Que es un tema de terminología, pero el libro también muestra un poco que la sostenibilidad es la capacidad de sostenerte en el tiempo. Y la autosuficiencia financiera es la capacidad que vos tenés de operar con tus ingresos operativos y con tu fondeo a un costo de mercado más o menos lógico, o sea, no con una tasa muy subsidiada. Entonces, yo de lo que voy a hablar son de las tres cosas. Una cosa es el desempeño financiero, otra cosa es la sostenibilidad en el tiempo de una organización y otra cosa es la eficiencia. La sostenibilidad en el tiempo la pueden tener organizaciones que sean rentables en lo financiero o no. Porque hay muchas organizaciones que no son sostenibles, autosuficientes en lo financiero, o sea, que no cubren todos sus gastos financieros y no financieros o sus ingresos operativos, pero que hacen tan bien lo que hacen. Llegan a los pobres y son eficientes que tienen donantes y gobiernos dispuestos a cubrirles el déficit. Esa es una cosa. Y después, rentabilidad no es eficiencia porque, y eso se ve mucho en el libro, gracias a que la investigación se metió mucho con los números a analizarlos, que hay organizaciones que son eficientes que no son autosuficientes en lo financiero. Y que hay muchas organizaciones muy rentables que no son nada eficientes. Entonces, desde la política pública yo tengo que poder entender e identificar la que es rentable y no es eficiente, esa no me necesita. Yo no tengo que gastar el dinero de los impuestos en darle dinero a una institución que si es un poco más eficiente va a tener más dinero para hacer cosas nuevas. Pero sí le puedo dar dinero a una institución que si bien es rentable es muy eficiente y esta probablemente es la mejor posicionada para llegar a segmentos más bajos. ¿En qué sentido? Hay bancos hoy en microfinanzas que están presionadas por la rentabilidad desde los fondeadores. Pero son muy ineficientes también. no derrochan un peso. Bueno, yo quizás quiero que esa institución ponga corresponsales no bancarios en zonas muy deprimidas. Por su estructura de fondeo no lo va a hacer sola. Pero si yo le doy un subsidio para abrir y para encontrar su manera de operar ahí lo va a hacer. Eso es lo que se está haciendo en Colombia. Entonces, son tres cosas distintas. y si yo puedo entender que rentabilidad no es eficiencia y puedo descubrir quiénes son las rentables y eficientes o las eficientes no rentables, puedo hacer buenas políticas públicas. Esa es la relación. Finalmente, ¿cuál crees tú que es el principal aporte del artículo realizado por el economista Wilson Araque y el economista Javier Baca acerca de las microfinanzas con vocación solidaria? Yo creo que el principal aporte es tomar todo lo que el libro traía como teórico y aplicarlo muy bien a la coyuntura. Hoy, con la ley de economía popular y solidaria y con el sector financiero popular y solidario, ellos entenderon muy bien que muchísimos de los logros que las microfinanzas han hecho aquí en el Ecuador se iban a ver desafiados. Desde las microfinanzas, por ejemplo, el sector financiero popular y solidario quizás puede quedar aislado y pueden proliferar muchas organizaciones pequeñas que no puedan ser sostenibles en el tiempo porque su bajísimo nivel de eficiencia va a hacer que con cualquier problema desaparezcan. Y por otro lado, las instituciones grandes sólidas, desde un banco finca hasta una copera de un jardín de azuayo van a ver quizás reducidos sus márgenes y se van a ver muy desconectadas las organizaciones que llegan a los más pobres. Los clientes son todos los mismos. La ley quizás con buenas intenciones está discriminando las instituciones financieras y populares y las de capital privado cuando en realidad se ven a la misma clientela. Javier, perdón, Wilson y Javier bien miraron eso y dan propuestas para volver a conectar esos dos sectores y para impedir que las más chiquititas se queden tan rezagadas o no puedan cumplir con la legislación y para repensar cómo se pueden aplicar los topes de tasa para que no suceda lo que aplicarlos uniformemente el sector se aleje de los pobres y como se ven en los números de Ecuador se terminen prestando montos más altos a personas menos pobres y haya un mayor control del riesgo simplemente para compensar la pérdida de ingresos que el tope de tasa impone. Y sucede a lo que desafortunadamente los números muestran que es que en las microfinanzas en el Ecuador hay un corrimiento un poquito más lejos de los pobres y la solución no es que las organizaciones muy chiquititas financieras lo vayan a resolver porque es una carga muy muy pesada para ellas. Entonces Javier y Wilson miran muy bien ese tema y dan propuestas concretas sobre cómo el gobierno y las instituciones pueden retomar ese vínculo aún dentro de la estructura de la ley actual. Gracias por ver el video.